Comenta esta mal, mamá, me viene a ver cuándo Son una mierda de este Pues la mamá lo va a dar a todos los 60 euros Yo dije que si tiene la valla Si es que no sé ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, the whole bag it's there. Oh, the other side. Put the fuel in. No, but here, let's put the solution. The car is going to be on the other side. It's probably the right one. There is one to go to the line. Gracias.